¡Jo, jo, jo! Amigos, bienvenidos a un domingo en martes de la Navidad. Espero que todos ustedes estén abriendo sus regalos de Santa. Uy, padrino. Abriendo ese dildo potente que pediste, el que salió en el programa. Ojalá sí traiga tres cabezas. Ajá, los boletos para el show de domingo que pediste en tu carta Santa Claus. Esperemos que sí. Hoy estoy muy emocionado porque traemos... Él es aparte creativo en el equipo. Trabaja, él le ayuda a todos los capítulos. Me ha ayudado a hacerlos él. Con ustedes, Montejo. ¿Cómo van a ver? Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecido por estar invitado en este panelón. Sí, te invité al de la Navidad porque se te ve que a ti te daba el niño Dios. Es un albur, ¿no? Es un albur de tío. O tú le dabas a los niños. Dios. Yo le dabas a los niños después, tío. ¿Cómo eran tus Navidades, padrino? Pues, mis Navidades... Nunca nada espectacular, pero sí recuerdo algunas con Añoro. O sea, ¿Santa Claus era compadre? No, no tengo malos recuerdos con el viejo gordo, la neta. ¿Santa Claus fue tu papá, güey? Ajá, no son lo mismo. No, no digas en moza alta. Bueno, hablemos de la versión de tu papá que era Santa Claus. No, lo que pasa es que yo le pedí a los reyes. De huevo, yo siempre fui niño de reyes. Niño de reyes. Hay tres tipos de niños. Santa Claus, reyes y niño de reyes. Sí, como que siento que depende del pantone, ¿no? O sea, como que con el pantone va dependiendo y el niño de reyes es como... Sí, ya los que no tienen a quién pedirle porque... O sea, que sus papás dicen, no mames. Yo ya le escribí carta a los reyes. Que el papá escribe carta por si acaso. Y dice, no mames, ojalá y traigan algo ustedes. No tenemos papel para escribir tu carta, hijo, no mames. ¿Quieres un globo? No mames, estás pendejo. Te lo doy, pero a ver cómo limpio. Y hacías la traición de reyes bien, güey. Sí, yo escribía mi carta o la quemaba o... Pero una vez fui con mis primos que ellos sí le pedían a Santa. A Santa y a los reyes. Ah, claro, claro. Entonces yo... Avariciosos. Como si los reyes fuera el amante, ¿no? De que, no, Santa es el chido, pero ya los reyes me da el guito. Sí, pues es el amigo gabacho y el amigo nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Con los dos la pasas bien, pero diferente. Los dos te caen chido. Entran a tu casa. Sí, por diferentes lados. Los dos allanan. Sí, uno llega camello y el otro llega... Es que la tradición, si lo planteamos desde un lado, cualquiera, Santa Claus, los reyes magos, o sea, niño Dios, es disponer una fecha para que alguien, en la que sabes que alguien va a llenar tu casa. Y no conforme, dices, déjale galletitas. Es lo contrario a un robo, güey. O sea, voy a entrar a tu casa y voy a dejar mierda, que igual y no vas a usar. ¿Sabes? Así como si fuera un plan bien malévolo. Te voy a dejar un calcetín con chocolates cuando tu hijo pidió un Xbox. A mí me cagaba porque yo le pedí una vez a los reyes, así, la última Navidad, mi hermano me lleva nueve años, y la última Navidad que mi hermano le pidió a los reyes, le trajeron, él pidió así, de que una canasta de básquetbol y una playera de los Lakers, yo pedí un balón de fútbol y una playera de los Pumas, ¿no? Él pidió... Diferencia de... Claro, claro, claro. Él pidió patines. ¿Tu hermano es más güero? Mi hermano es más güero, sí. Mi hermano pidió patines, yo pedí patineta, güey. Así varias cosas, ¿no? Y como que no se complicaron. O sea, dijeron los reyes magos, ¿sabes qué? Este güey pidió patines, cosa de básquetbol, cualquier otra mamada. Le llevamos lo mismo, pero de otro color. Ahí está. Es su carnal, le va a gustar, ya date, güey. Eso fue en mi casa. Cuando fui con mis primos, fue que ellos sí le pedían a Santa, y entonces me dijeron, no, ¿no escribiste tu carta? Y yo, pues, ¿a quién, güey? ¿Quién llega? ¿Quién llega? En mi casa no hay chimenea, mamón. Y me dicen, sí, a Santa, güey. Y yo, no, pues, escríbela en chinga. Y ahí estaba yo el 24. El 24. Es que, ven, se la dejas bien difícil a tu jefita, güey. Pero, papi... Aunque hubiera querido... Papi, yo traí la ruta. O sea, el Santa ya trae la ruta. ¿Estás de acuerdo? O sea... Como Amazon, ya te llega el siguiente día. Sí, la neta, va a llegar en Reyes. Pero sí, Santa. Pero a mí me dijeron, escríbela. Ya le escribí y no me trajo absolutamente nada. Y yo veía a mis primos así abriendo sus regalos bien felices, güey. Eso del morro te hace villano, ¿no? Sí, estuvo feo. Pero entonces, ¿cuál fue la que me...? Tu hermano le dieron la de color. Él le dieron lo que pidió. Lo que pidió. Y a ti le dieron patines de otro color. Me dieron lo mismo que él pidió, pero de otro color. O sea, de todos modos se gastaron la lana. Ah, claro. Fue por huevones. Sí, o sea, como si en el puto súper donde lo compraran no estuvieran al lado de los patinetes de los patines, güey. Claro, güey. Los balones de básquetbol de los de fútbol, güey. Me llevan la verga, güey. Yo tuve la Navidad más rara de... O sea, espíritu navideño, claro. Me mama la Navidad. Arriba los regalos. Porque de eso se trata, ¿no? En mi casa nunca hubo arbolito ni nada de esas cosas. Mi mamá le ponía unas luces a una silla. O sea, ponía una silla y le ponía unas luces. Y ni siquiera... Ya al final como que cada año le bajaba de producción. Ya al final pues le ponía así como... O sea, ya ni siquiera las amarraba. Las ponía así como si estuvieran sentadas a las luces. Y ese era el arbolito en mi casa, güey. Yo no recuerdo... Exacto. Mi mamá se ponía conceptual, güey. Minimalista. En mi casa... Yo no recuerdo haber creído en... O sea, en serio creérmela, güey. O sea, jamás. Yo siempre supe. Y no recuerdo el día en el que supe. Y creo que es porque mi hermana... Mi hermana era tan desesperada que hice mis papás que sufría más de lo que lo disfrutaba. Por ejemplo, mañana llegan los reyes y mi hermana lloraba porque por la puerta nunca había un elefante, güey. Arrancándose el pelo. Ajá, güey. Lloraba, güey. Que abrí el garaje. Lloraba y la pasaba mal, güey. Y se le cayó un diente. Pero puta, es que tenemos un gato y el ratón de los dientes se va a chingar al... O sea, el gato va a chingarse al ratón, güey. Y mi hermana se ponía mal. Entonces como que esas cosas en mi casa... No existía. Para nada, güey. Pero mis primos sí, güey. Pero mi familia no era tan culera. Mi familia... O sea, sí decían... Ya le dije... Ya está escribiendo su carta. Vamos a traerle algo del 7, güey. Un juego de virpom, güey. Oye, papá hacía cosas... Como en los... No, no, no. A mí era al revés. Cuando iba con mis primos me daban regalos chidos. O sea, que yo decía... Ah, santa, se pasó de verga. Y en Reyes, que era en mi casa donde yo despertaba, pues me dejaban así de que... Unos dulces... Una toxibota. Ajá. Que también estaba bien verga, ¿no? Pero mi papá hacía esto de que en Reyes mi papá se regalaba a él mismo algo bien verga, güey. Entonces te despertabas y había así tres chocolates con mi nombre, tres chocolates con los... Y un Rolex. Una caja de este tamaño envuelta que decía... Franco. Así que... Mi papá... ¡Ay, mira lo que me trajeron! ¡Ay, su puta madre! Yo se me porté bien, güey. Pórtense bien para el año que viene. Y el cabrón solo quería un megáfono. Se compró un megáfono, güey. Y lo quería para decir las placas de los coches que se estacionaron afuera de la puerta, güey. Vaya regalo de señor a la verga, güey. Necesito esto, güey. No es Navidad. Es rara, güey. Rara. Pero en general la temporada de Navidad me mama, güey. O sea, la banda sí está bien chida, güey. La banda es bien amigable, güey. Es más común que... Manejamos menos como animales, güey. Pero ¿por qué si todos estamos más estresados, no? Es la época del año en la que tienes más cosas que hacer, más chamba. Estás cansado, güey. ¿Sabes? Con gastos. Siento que hay muchas perspectivas en tanto Navidad. Depende de cada quien, ¿no? Ajá, no. O sea, yo también estoy de acuerdo que es bien verga. Todo el mundo está contento. Pero... Hay banda que no, güey. Que se pone a ver quién ya no está, güey. Por ejemplo, güey. Pero qué egoísta morirse en diciembre, güey. No, y el Día de la Virgen, güey. El Día de la Virgen. No, y el Día de la Virgen. Hay días en los que no se... Deberían morir. Por eso hay que planear las cosas. Sí. Como que debería haber días hábiles para morir. Sí, claro, claro, claro. ¿Quién es en junio? ¿Qué te parece a que yo pueda irme a la playa? Vaya, que mientras yo esté triste, esté la marcha gay. Muérete un 29 de febrero. ¿Qué te parece? Un 29 de febrero. Cada cuatro años. Cada cuatro años. La gente es bien egoísta para morir. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, nosotros no. Nosotros no somos egoístas. Yo no, yo no. Por eso estoy vivo. Porque sé que... Por eso estoy vivo. Sí, porque... Es que ya está bien raro. No hay que morirse en diciembre ni joven. Morirse joven es bien grosero con la familia. No hagan desarrunias la fecha. Te mueres ya grande y es como de... Bueno, ya vivió, hizo sus cosas. El chiste es sufrir tantito antes de morir. Cuando sufres tantito antes de morir, la gente dice... Ah, ya está descansando. Qué bueno. Sí, no, bueno. Es más, cuando se estén muriendo exageren sus dolores para la paz de su familia. Que igual si pudiera yo aquí impulsar mi agenda y meter un mensaje, ¿verdad? A ver. Pues no se mueran. Ah, sí. Morirse... No se mueran. De pésimo gusto. Muy bien. Yo diría cobarde. Puto el que se muera. Puto el que se muera. Los queríamos a todos. No se muera. Puto el que se muera. Venga, equipo. Cuídense, cuídense, banda. Vévanlo más, güey. Voy a poner los grupos así. Los quiero mucho. Puto el que se muera. Que ves a todos tus compas que ya son bien aburridos. Ya todos se cuidan un chingo. Domingo anda de puto, güey. Mames, voy a ver a Domingo en el hospital y se puso puto, güey. Parece que va a empezar de puto. Hay que ir a verlo, hay que ir a verlo. Gran época, ¿no? O sea, uno no pasa bien. A mí me encanta, güey. Me encanta. Se come rico. La neta, a mí me gustaría... Me gustaría pasar Navidad como en estos lugares del polo sur del país en los que hace calor al mismo tiempo. Porque el frío es lo único que me jode de esta temporada. Es que a mí hasta eso me gusta, güey. Porque no me gusta... Sí, se siente rico, ¿no? Como estar así... Ay, como bien comijadito que se siente el frío pero tienes tu chamarrita y dices... No, no, no. Estas vacaciones... O sea, con vacaciones de verano como que no pasa tanto pero en las vacaciones de Navidad que eran... Son más pequeñas, o sea, son más cortas. Como que sí... De repente pasaba y que no tengo ni puta idea de qué día es hoy. Sí. O sea, no sé si es miércoles, si es viernes, si es 27 o 28. Ni puta idea. Sí, todos los días como que del 20... Del 24 al 31... Son domingo. Es un limbo, güey. Es así como que el tiempo no existe. Son un domingo... Ajá. Son un domingo nublado. Nublado. Un domingo bien nublado. Está de verga, güey. Sí, aparte... Está de verga echar la hueva, güey. Echar la hueva, sí. Comer chido, güey. Alcoholizarte, güey. Pero imagínate que no pudieras hacer ese tipo de cosas. Imagínate que eres un alcohólico recuperado que tiene trabajo. O sea, que esas cosas pasen quiere decir que hay dos cabrones trabajando por cada cabrón que está... Sí, güey. Sí, güey. Pero generalmente la gente morena, ¿no? La queja... Ya que trabaja el 24 y el 31. Oye, al güero. No, tiene licencia. No voy a trabajar, perro. No, y cuando yo trabajaba en tiendas de ropa, reafirma tu punto. Sí. Ahí te daban... O sea, bueno, no te daban a escoger. Pero era como de que en la plantilla trabajabas o el 25 o el primero. Pero no podías descansar los dos. Yo prefiero el primero. Me mama el primero de enero, güey. El primero de enero es un gran día. ¿Prefieres no trabajar el primero? Sí, prefiero descansar el primero. El primero de enero es un borrador de día. Como que dices... Hoy puede pasar lo que sea y... Porque aparte ese como que siento que la tradición se ha adaptado más hacia los compas, ¿no? La Navidad es más hacia la familia y vas y la cenita. De repente hay que te escapas ya a las 2 de la mañana para ver a los panas, ¿no? Pero en general es con la familia. En cambio, el Año Nuevo en general sí es más. No, mi familia es una... Bueno, ahorita después hablaremos de Nuevo. Ya estaremos en el mes. Porque ahorita estamos hablando de Navidad. Claro. ¿Quieres empezar con la investigación? Otro mensaje que quieras darle a la gente en estas vísperas. No se mueran, puto el que se muera. Puto el que se muera. Gasten, gasten. Den y reciban. Sí, gasten y reciban. Sí, no sean culos con sus regalos, banda. Si nos endeudamos todos, nadie se endeuda. Los intercambios, güey. Hay veces que darás un regalo bien verga. Bueno, te estoy diciendo qué caro, güey. Un regalo verguita, güey. Le echas ganas. Bien pensado, güey. Y te dame un pinche sneaker, güey. En mi escuela, güey, yo estaba en quinto de prepa. Yo ya era un marihuanote, güey. Es más, en quinto de prepa yo era... Yo ahorita me veo en quinto de prepa y digo, crack. ¿Qué está pasando, carnal? Porque ya no aguanto tanto. Fumaba demasiado todo el día y en la escuela y lo digo sin miedo, güey. Yo andaba así, me salí con la mía. Fumaba un chingo e hicieron un intercambio y a mí me tocó así como un compa. X. Y a mí me había tocado que me diera regalo una chava que llevaba estudiando conmigo como cuatro años. Jamás había escuchado su voz, güey. Ese tipo de gente, güey. O sea, no la molestaban ni nada. Solo era una morra muy retraída y yo dije, no. ¿Qué me va a dar? Ni ganas de ir me dieron. ¿Qué mierda? Y no, güey. Nos pusieron a todo el salón. Así mi maestra nos puso a todo el salón en círculos y te decían tu nombre y pasabas a darle el regalo a quien te tocaba. Dicen su nombre, se acerca a mí, me da una bolsa, la abro y había un bong a la abro. ¡Oh, damn, güey! Como sea que te llamo esa hermana. Y le dije, no mames, te pasaste de verga. Y toda mi maestra me dijo, ¿Qué es eso? Y le dije, pues es para fumar. Es una lámpara. ¿Tabaco? Una lámpara de acá se prende. Le dije, es para fumar. Y me dijo, tabaco. Le dije, lo que tú quieras. Pero ahora que está aquí, mírelo. ¡Guau! Ojalá le haya tocado algo verga a ella, güey. Ojalá. Sí, güey. Primero adiós, güey. A Chile. No, yo fui el... O sea, yo fui el que más... El que más se rayó. Todos los compas estaban como, güey, pinche pendejo el que me dio regalo a mí, güey. O sea, todos querían el bong. También, por otro lado, güey, a mí me tocó... Justo esta Navidad que estamos celebrando hoy, güey, me tocó darle a mi sobrinito un regalo. Y es un intercambio abierto, güey. O sea, tú puedes dar lo que tú quieras, güey. Pero le digo, güey, mi sobrinito tiene seis años, güey. Le voy a dar un puto juguete, güey. Porque luego se pasan de verga, güey. O sea, tú como niño de seis años, güey, te vas a dar un pinche morro, güey. Que le des un juguete que solo te gusta a ti, ¿no? Unas cartas con chichonas. Pero luego le das a un morro unos calcetines y al chile. Yo sí me acuerdo de sentir decepciones fuertes, güey. O que no te conozcan, güey. Yo tenía como 11 años, güey. Y era la época donde escuchaba un chingo de metal, güey. Acá yo bien punk, güey. Y recuerdo, güey, que en una Navidad, güey, un tío me dio un regalo, güey. Lo estoy abriendo, güey. Y era un disco, güey. Y empecé... O sea, lo estaba abriendo, güey, y vi que era de color negro. Y dije, no mames, de Black Album, güey. De Metallica, güey. No mames, se rayó, güey. Lo empiezo a abrir más, güey. Y era un disco de One Direction, güey. No mames, güey. Son los frijoles en el bote de helado, güey. Sí. Es como, conóceme tantito, güey. O también, ¿qué estabas proyectando en ese momento? Es que los regalos, también hay regalos que son indirectas, ¿no? Te dices, ¿por qué todos en mi familia me regalaron desodorantes? Así de que, ¿neta, todo es loción? Todos me... Todos, loción y tal, ¿cómo? ¡Pásense, verga, güey! Los regalos de broma también están chidos. Esos son más verga. Esos están bien verga. Yo una vez a mi jefa, como en mi casa nunca ha habido una vajilla de vasos completa, güey, así que todos sean iguales, fui a la Forama y escogí ocho vasos diferentes, güey. Se nos regalaste. Güey, yo una vez a un primo, güey. Ah, de esa no me arrepiento, güey. Pinche primo castroso, güey. Llevó a su novia a la cena de la familia, güey. Y como quedó lucidito, güey. Era el primo bully, güey. Sí, claro. Y yo le dije, toma, te voy a dar un puto regalo, güey. Así, güey, enfrente de todos los primos, güey. Te voy a dar un puto regalo de su novia, güey. Y lo abrí, güey, y eran tres cosas, güey. Era una mandarina, güey, un desodorante y una salsa valentina, güey. Oh, no mames, espérate. Le dije, ¿la mandarina por qué? Y le dije, ¿por qué te muerde las uñas, güey? A ver, pélamela, pendejo. El desodorante porque hueles bien culero. Y la valentina porque eres un puto gordo de mierda, güey. Y él va a estar así. Nunca más me volvió a molestar, güey. Y un cantante de toda tu familia. Sí, güey. Y enfrente de su novia. ¡Salud! ¿Qué onda? ¡Ey, feliz Navidad, el regalo! La cámara se sale por la ventana de la nieve. Empieza el musical. A ver, vamos a averiguar. A mí me causa mucha curiosidad todos estos personajes de la Navidad. Hola, amigos. Bienvenidos a domingo y martes. Todos los jueves. Qué difícil es empezar las cosas. Pues miren, tenía yo que sacar un contenido. No sabía de qué. La gente hace contenidos de cosas que sabe o de cosas que sabe hacer. Y yo no sé hacer nada y no sé nada. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, yo les voy a decir qué pienso sobre algunas cosas. Y después vamos a hacer la investigación pertinente ya juntos. Domingo en martes. Empecemos por el más importante, el oso blanco de Coca-Cola. Ah, claro. Es cierto, verdad. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es blanco? Yo dejé la Coca-Cola aquí porque la quité y dije, se ve mucho menos navideña la mesa. No se ve sabrosa la Coca. Es más, qué chingues madre Coca, no sé. Sí, pero se ve navideño. Papá Noel, a.k.a. Santa Claus. Papá Noel, también conocido como Santa Claus, el viejito pascuero, San Nicolás o simplemente Sandy. El viejito pascuero suena como a un viejo cochino. Sí. Ah, ese viejo pascuero. Pero como dicho por alguien de pueblo, ¿no? No, ese viejo repascuero. Dicho por alguien de su generación. No, como por otro viejo pascuero. Es como un viejo pascuero se define, se refiere a un viejo pascuero. Me llamó la atención que haciendo la investigación me salió tal cual así, Google me lo arrojó. Es un personaje legendario, güey. Así dice. Ah, como si fueran cartas. Esta chida de Pokémon. Sí, claro, güey. Personaje legendario, güey. Es que, güey, todos lo conocen, güey. No importa que no le pidas, güey. Lo conocen, güey. ¿Sabes quién es, güey? Yo creo que está a la par con Messi. O sea, yo creo que sí le anda poniendo en su madre a Messi. No, no, yo creo que está a la par. Güey, o sea, yo creo que hay lugares en África donde dicen, güey, al Chile yo no sé nada de esas cosas cristianas, religiosas. Ah, claro. ¿Sabes? Pero he visto fútbol. O sea, que es el... Juego fútbol con un coco. Pero esos mismos lugares de África podrán... Ya se ha tocado en este programa, ¿verdad? Se ha abierto el tema. Pero podrán no tener agua, pero tienen coca. Claro. ¿Y quién hizo a la coca a Santa Claus Rojo? Ah, ya vieron la Navidad en la coca, claro. Bueno, continuemos. Y bueno, este señor Pascuero es un personaje legendario, como dije, originario del cristianismo occidental, conocido por repartir regalos a niños durante las noches de Nochebuena y de Navidad, que son 24 y 25 de diciembre. Estos regalos contienen juguetes, golosinas, o si te has portado mal, carbón o nada dentro del regalo. Esto dependiendo, obviamente, si eres... Tiene una lista este cabrón, este gordito. Donde dice, Montejo, ah, mal niño. Domingo, ah, buen niño, güey. No, no, no. ¿Es porque soy moreno? Si quitamos todo este pedo de que es como algo legendario, si solo fuera un señor que va evaluando niños por la calle, güey. Suena muy mal. Está súper raro, pero aunque sea solo el comportamiento. Así un señor que va al parque, ah, ese niño, no sé. Mira, Rodolfo, Rodolfo, ¿cómo ves ese niño? Ese niño es un niño pascuaro, dice. Según la leyenda, Papá Noel o Santa Claus, fabrica los regalos con ayuda de sus elfos, con los que trabaja en su taller y aparte reparte los regalos en su trineo que es jalado por renos. El más conocido, Rodolfo. Es tipo como multimedios, ¿no? O sea, ocupamos el anos para que funcione este pedo. Sí, o sea, porque yo no sé, pero tal vez me estoy miando horrible. A ver, si estoy en el suelo de una maquila, ¿no? Necesitas estar acá, pues, ensamblando cosas con agilidad, pues unos brazos más largos. Sí te sirven, ¿no? O sea, si estás armando valeros todo el tiempo, a lo mejor sí te sirve hacer esto y poder alcanzar el estante. Porque están nueve meses poniendo escaleras para alcanzar cosas. China y el Polo Norte no son tan diferentes. No, China y el Polo Norte no hablo chinos. La única diferencia es la edad de sus trabajadores. El tamaño es el mismo. Pero van a crecer. Las primeras representaciones de Santa Claus en la historia del cristianismo se remonta hasta la fusión de los personajes de San Nicolás como Father of Christmas, dando como resultado del personaje mítico conocido por el resto del mundo como Santa Claus. Lo que vi también, o sea, haciendo mi investigación, es que hay muchas personas, obviamente también religiosas, mochos, güey, que le tiran mucho a Santa Claus, güey. Dice, la figura de Santa Claus, tal cual y como se presenta actualmente, está rodeada de alta polémica. Se señala que el papel es un producto comercial al servicio del consumo, güey. O sea, que es capitalismo puro, güey. Yo lo creo, güey. Que se pierde el sentido y es gasta. Pues sí, también de eso se trata mucho esta temporada. O sea, porque también, eso sí, esta es la parte que me caga, ¿no? Como lo que se le entra en líneas de la Navidad, que es como de, dile a la gente que la quieres con unos tenis Nike. Sí, claro. Chinga tu madre, dile todo el puto año que la quieres, güey. No mames que nada más la quieres en Navidad, chinga tu madre, güey. Hay mucha gente así. ¿Sabes cómo podemos cambiar eso? Hay que empezarle a dar regalos a gente, solo regalarle cosas a gente que odiamos, como el rock. Entonces, así ya la gente va a decir, no, el regalo es para alguien que te cae mal, güey. Ah, claro, regalar así. Ese tipo de regalos, no, así te pasaste. Porque aparte ya el de la Valentina fue gratuito, güey. Sí. Yo pensé, porque te falta chile o algo así, güey. Porque eres un puto gordo de mierda. Para que acompañes tus botanas, ¿no? Un puto gordo de mierda. ¿Y cuál es el niño Dios? ¿Cuál es el papel que funge en este universo de gente que regala cosas para los niños? El niño Dios. El niño Jesús es el nombre con el que se reconoce la devoción de los fieles católicos a la infancia de Jesús de Nazaret, desde su nacimiento hasta los 12 años. Momento de su encuentro con los doctores en el templo. Algunas de las más reconocidas devociones en el mundo son en algunas partes como España, Latinoamérica y Europa Central. Ok, es menos popular, tiene menos plazas. Tiene menos plazas que Santa Claus. Es que es un morro, güey. O sea, imagínate. Es un niño, es un niño. Vas naciendo, vas naciendo. El día que acabas de nacer, carnal, llega la banda y te quiere chalanear. A ver, papi, ponte a repartir. Entregando estos paquetes, paquete. Sí, y tal cual lo dice. Para ellos, el día central de la Navidad, los regalos no los trae ni Santa Claus, ni los Reyes Magos, sino el niño Dios, como cariñosamente se le llama al niño Jesús. Que nació ese día. Exactamente. Mami, pues es un mensaje, güey. Que, pues sí, en esta vida hay que trabajar. Se viene a jalar, papi. No, aquí se viene a facturar. Mira, esto es tu trabajo. Y el niño Dios dice que no solo trae juguetes. Dice, o sea, trae juguetes, golosinas, pero que también le puedes pedir favores o peticiones. No, mami, se lo traen en putiza al morro, güey. Ah, esta verga. Oye, niño Dios, quiero hacer mi declaración a Noan. Actualizar mi situación fiscal. Mi pin de YouTube. Mi pin de YouTube que ya puta madre llegue. Niño Dios, echa el paro, güey. Chucho, escríbele tu carta, güey. Chucho. Chuchito. Lil Chuy. 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 Ese niño, obviamente, no le dicen Don Jesús, no le dicen Chuchito. Lil Chuy. Lil Chuy. Lil Chuy. Lil Chuy. Lil Chuy, güey. Hazme un paro. No mames, güey. Están poniendo a trabajar. En vez de nalgada, le dieron chamba, güey. Pero bueno, cuando naces en un pesebre, la chamba se agradece. Toda su familia dijo, qué bueno que ya salió alguien de aquí. Aparte, ahí estaría, verga, no sé si haya salido en la investigación como el nexo entre esto, ¿no? Porque, o sea, hay güeyes que creen que los regalos los trae el niño Dios, pero también dicen que al niño Dios los reyes magos son los que le trajeron regalos, ¿no? La historia, según yo, es que los reyes magos fueron a visitar al niño Dios y le llevaron tres regalos de cagada. No, dos de cagada. Creo que uno era oro, el mejor regalo. De hecho, el dinero es un comodín. Pero los reyes magos dieron dinero, mirra y no sé qué otra vez. Incienso. Incienso. ¿Qué se puede ser útil para correr a los mosquitos? Y esta es temporada de moscos. ¿Qué es la mirra, güey? Ni puta idea, pero Montejo, neta acabas de decir que el incienso es un buen regalo, güey. No, no, digo que podría ser útil. O sea, no digo que sea un buen regalo. No, 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 a ver, le llevaron regalos al hijo de Dios. Al hijo de Dios, güey. Y le llevas incienso, mamón. O sea, ¿qué pasaste a la plaza del artesano? Te hiciste una perforación, compraste incienso y le hubieras llevado una pipa, mamón. Sí, mamón. Le hubieras dado el dinero, güey. Le hubieras dado el dinero. Es que... Sí se mamaron. Con lo que cuento, un paquete de inciensos, 20 barros, Pobleto. Con 20 barros te compras otras cosas que igual y te gustan, como una pipa. Me tiene más necesidad, güey. Compre unos pañales, cabrón. Leche, güey. Acaba de nacer mi bebé y le traes incienso, tráeme pañales. Se compran pa' la cuna, culeros. Dormen un pesebre este güey. No, te traje mirra. No, no, tú tranqui. Te traje, ya te traje mirra. Güey, no se pusieron de acuerdo los tres rayos malos. No, no platicaron. Como que iban saliendo de que ya tenemos que ir a la... Van a ser el niño del hijo de Dios. Quedó mejor el que llevó dinero, el que se lo olvidó por completo. Ay, bueno, traigo esto. Yo te traigo en la cartera. Baltasar fue el que llevó oro. Baltasar. Seguro era el blanco, ¿no? No, Baltasar es el negro, ¿no? De hecho dicen, va a saltar. Igual y lo robó. Igual y lo robó. Igual y lo robó. No, no, no. Yo creo que se quitó el... No, 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 no. No, no, yo... No, 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 no. No, 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 pero es que le dicen pa' saltar, sí. Yo creo que se quitó la cadena. Sí, se quitó el blanco. Traía bling, bling. Traía la pelo. Traía drip, güey. Como de que dijo, tengo otra que me dio el snob dog, mira. No, pues se pasaron de verga con sus regalos. Y aparte, o sea, ¿en cómo se junta? Yo ya estoy juntando las dos historias. Nace el bebé, llegan los reyes magos, dan sus regalos de cagar y después le dicen, vámonos, papi, a trabajar que hay otros niños esperando. Hay niños a los que sí les llevamos juguetes. Todos estos juguetes no son para ti, son para los niños que... Pero tú te quedas con la mirra y este oro. Le pagaron, le pagaron por su servicio, no, fue un regalo. No mames, no, yo creo que muy mexicano eso de creer en el niño Dios porque siento que en países de primer mundo un niño no trabaja, güey. No, güey, y menos en ese día. Y menos en el 25, güey. Yo creo que el negocio no es del niño Dios, es el repartidor. Este, sabes si... No, se los quitas el papá. El papá está ahí... La diferencia es que los Reyes Magos te traen el 5 de enero, ¿no? Ajá. El 5 para 6. Sí, sí, sí. O sea, eso es lo que no entiendo. Y según la tradición, güey, los que le piden a los Reyes Magos, estos niños deben entregar una carta a los Pajes Reales. ¿Quiénes son los Pajes Reales? Son de como... Los que opiran a ser obispos, ¿no? Yo conozco las Pajes Reales. Por favor. Las Pajes Reales. O sea... Ya me imagino a los niños escribiendo la carta, por favor, este año. Y el Pajes Reales. Que no me toque, no me toque. Y el Padre. Y el Pajes Reales. Pidiendo así quiero, dos güeritos. Ojalá y vengan a traer muchas cartas este año. Se inscriban mucho al Catecismo. Ok, ese fue el Niño Dios. Está bien triste el Niño Dios. Tal vez si el Niño Dios se hubiera estudiado, salíamos en otro lado. En mi familia, los últimos años, tiene una tradición de arrullar al Niño Dios. Se me hace bien enfermo, güey. O sea, porque antes de que nazca, dicen, tenemos al Niño este vestido todo el año. El 25 lo encueramos, papá. ¿Cómo no? El 25 lo encueramos, lamentamos dulce y así. ¡Pero encuérelo! ¡Ecuérelo! ¡Ecuérelo! No, nos falta poco para pegarlo en un puente, ¿no? Imagínate, te vas a ir a chambear. Y antes de eso, en tu casa. No, en tu casa. ¡Ecuérelo! 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 Por eso está así. Pobrecito Niño Dios. No mames. Hay que hacer esto. La próxima vez que les estén vistiendo al Niño Dios, cómprenle algo al Niño Dios. Ya sea, un shortcito nuevo. Pero algo con bling, algo que moleste a sus abuelas. Algo Jordan. Algo que... Hay pérenlo. Hay pérenlo acá. Tiene que ser algo que le vaya a gustar. Te ves guapo, papi. Hoy en tu cumpleaños te ves... Mamón. Te veas cabrón en tu cumpleaños. Sí, güey. Claro. Te va a ver tu ex y se va a cagar, güey. Sí, sí, sí. Hasta póngale un pastel. ¿Dónde se sentó? Hacemos todos la broma. Que sea su cumpleaños. Mordida. Ahí lo estrellan contra el pastel. Contrátenle un stripper. Que le baile al Niño Dios. Pobrecito. Trabaja mucho. Es su cumpleaños. Acaba de nacer. Acaba de nacer. Yo sé que hay como un Santa Claus malo. Bueno, está el Grinch. Vamos a hablar del Grinch. Ok, hablemos del Grinch. El Grinch es un personaje de ficción creado por el doctor Zeus. Su primera aparición fue en un libro infantil que se llama ¿Cómo el Grinch robó la Navidad? de 1957. Y bueno, el Grinch es considerado un símbolo de la Navidad como una parodia de lo que el moderno capitalismo de la fiesta produce. El personaje hace referencia al consumismo predominante y la preocupación solo por sí mismo alejado completamente del mundo donde viven las personas. Al final su corazón vuelve a latir dejando de lado su odio convirtiéndose en el ícono de la Navidad. Maldito sistema de mierda. Ese güey es un chairo. Ese güey no odiaba la Navidad, güey. Ese güey odiaba a las personas y el capitalismo, güey. Pero está bien, le hacía falta un villano a la Navidad que aparte es un villano más héroe que Santa Claus. O sea, es más chido que Santa Claus. ¡Mámense, güey! Y más real. Yo no tengo para regalos. Soy chairo. Estudié filosofía. Yo les vendo ideales. Yo les vendo ideales. Con ciencia para que progrese. Te voy a regalar este concepto, papá. Voy a sembrar esta semilla en tu conciencia. Rapo conciencia. Aparte, que sea verde sí lo hace como referencia a un marihuana, ¿no? Como que sí es... Siento que sí es un güey que te dice... Es un coboyote, güey. Está descalzo. Sí, estaría bueno hablar con él del día del trabajo. A ver, tenemos otro personaje de la Navidad. El Krampus. ¿Han escuchado hablar del Krampus? Yo he escuchado. Creo que es como más antiguo, ¿no? El Krampus es una criatura de orejas de elfo y unos grandes cuernos propia del folclor alpinos, tales como Austria, Alemania, Francia, Italia, Mónaco, Eslovenia y Suiza. Según la leyenda, esta criatura de demoníaca apariencia aparece la noche del 5 al 6 de diciembre buscando a los niños que se han portado mal o no tienen el espíritu navideño. El Krampus se lleva a los niños en su saco al inframundo donde serán... Dice, donde serán destruidos para siempre. El Krampus no se anda con mamá. ¿Sabes quién es? Es la mano derecha de Santa o de los reyes. O sea, ¿sabes cómo qué? Es la mano derecha de ellos tres. Es como la mano ruda. Es el que hace el trabajo sucio. Yo voy a dar puro amor, pero güey... Ellos son el puerco bueno y él es el puerco bueno. Claro, yo voy a dar puro amor, pero si alguien no tiene el espíritu navideño, me lo matas. Te lo llevas y lo levantas, güey. Muy alemán, muy alemán. Sí, muy alemán, güey, claro, güey. O sea, ¿sabes? Siento que alguien de Alemania dice que no, yo no bromeo con la Navidad. Yo no bromeo con esas cosas. Con la Rogenbaum. Sí, con la Rogenbaum. Hay un crampus. Se carampus, se carampus. Güey, está bien tétrico el crampus. ¿Cómo es diferente la Navidad dependiendo de dónde naces, no? O sea, la banda en Austria así de que güey... Ya va a ser Navidad. Me masturbé hace dos semanas. Me masturbé hace dos semanas. Ya valió bien. Voy a venir el crampus y me va a destruir para siempre. Lo que me gusta, güey, esto del crampus, güey, es que antes de que te lleven su saco para el descanso eterno, güey, el vato ejerce violencia psicológica, No, le gusta. Le gusta eso, güey. O sea, tú sabes que ya viene el crampus por ti, Niño, no hiciste sentir orgullosos a tus papás, ¿eh? ¿Cómo ves? Eres insuficiente. No te van a extrañar. No, güey, empieza a escuchar así como patas de cabra, güey, caminando en el piso, güey, y se empiezan a escuchar cadenas, güey, así como muchas cadenas pegando entre sí, güey. Ahí ya sabes que mamaste, güey. O sea, tú lo empiezas a escuchar de lejos. Ya, güey, ya viene por mí el crampus, ya. Entre crampus y el Niño Dios quién ganó un tiro, güey. No, el Crampus le parte a su madre porque el Niño Dios es un niño, él también tiene que portarse bien. O sea, el Niño Dios tiene un gran combo, güey. La pregunta es, ¿quién le lleva regalos al Niño Dios? Ah, bueno. Sí, pero no tiene un margen, o sea, acabas de nacer, solo tienes que portarte bien seis horas en lo que llegan, güey. Para que le den su regalo, pero ¿quién le da regalo a él? Los Reyes Magos. No tiene espíritu navideño. Ahí te va. Al inframundo, papi. Acaba de nacer y ya se va. ¿Cómo que no? Gracias a Chambiaria que te juzgue el crampus y dices, no, espérate. Todos los personajes de ese, está como para hacer una caricatura de todos los personajes de Navidad, güey. O sea, parecen la banda gangrena, güey. Están bien raros todos. Un niño así bien tiernito, güey. Un gordo barbón. Tres señores de Arabia. Entre ellos uno negro. Y una bestia, güey. Hablando de esa parte del mundo, güey, así del crampus, güey, y algo acá más erizo, güey, hay un Santa Claus ruso, güey, que se hizo durante la Unión Soviética, güey. Se llama Desmoros. Yo me lo imaginaba, soy un pinche mamadísimo ese Santa Claus, güey, así montando un oso, güey, así cabrón, güey. Y bueno, dice, si bien el personaje navideño de Santa Claus es universal, ello no le quita que se represente de diferentes formas en todo el mundo. En Rusia y algunos países que anteriormente formaron parte de la Unión Soviética, la figura de Santa Claus es justamente conocido como Desmoros, o también AKA Abuelo Helado. Ay, pues en mi familia también así era mi abuelo, güey. A nadie le dijo te quiero, güey. Dice que su trabajo es prácticamente el mismo, llevar este... Regalos. Trabajo, güey, regalos. Dice su trabajo llevar regalos, solo que su vehículo en lugar de ser renos es una troika. Una troika, yo me imagino... Es una troika. Es una troika, es una jeep. Súbete a la troika. Súbete a la troika. Es que habla como que nos vendan esas ilusiones de niños. O sea, si lo pensamos desde afuera, te dicen de morro los reyes magos, el ratón de los dientes, todo este pedo, te vamos a hacer que creas en algo. Cree en algo. En algún punto te vamos a decir qué crees. Lo que hizo tu ex, Gustavo. Lo que... Voy a hacer que... Pero sí, pero sí. Te voy a decir que creas en algo para después decirte neta. Tenemos... Es que entre tantos personajes que busqué, güey, encontró uno que se llama Tío de Nadal. En Cataluña, Aragón y Andorra existe una particular tradición que tiene como protagonista al denominado Tío de Nadal, que es un tronco o leño de árbol al que desde el inicio de las fechas se le ofrece comida, güey. O sea, lo tratan como al niño dios, güey. Se le ofrece comida. Lo visten, güey. Lo tapan con una manta como si fuera una persona que sintiera frío y todo el pedo. Pero es un puto tronco, güey. Luego le pegan, ¿no? Ajá, güey. Y todo este proceso pulmina... Es como ponerle nombre a un cerdo para luego hacerlo carnitas, güey. Todo este proceso culmina el día de Nochebuena en el que los niños golpean mientras cantan a este tronco, güey, para que de fe que dulces y regalos a este... meterles una bereguisa, güey. Está bueno. Para que de fe que dulces y regalos a este árbol. En Jalapa tienen su versión de eso, güey. Se llama la rama, güey. Neta, neta, güey. Se llama la rama. Me lo estaban contando ahora que fui, güey. Que van los morros, agarran así, cortan la rama de un árbol, tal cual. Una de esas ramas así que tienen para colgar. La decoran y van así con su combo de morros así, ocho güeyes. Van tocando en las casas. Ahí viene la rama, ahí viene la rama y les cantan una mamada y si no les dan nada, este, porque te pueden dar fruta o dulces o dinero. ¿Te venían con la rama? No, güey. Te empiezan a aventar huevos a tu casa, güey. Acá te hacen travesuras o no te dejan de cantar o les das poco y dicen, ahí viene la rama, ahí viene la rama con esta cara de tacaña. Ok, güey. Está bien interesante ese pedo. Ah, estuvo bien bueno, güey. Había muchos que no conocía. El crumpus y me dio miedo, ¿eh? Sí, güey. Este, cuídense, sean, pórtense bien. Póngale a quién le piden ustedes. Póngale a quién le piden ustedes. ¿Qué pidieron? A Dios le pido. ¿Qué se regalaron ustedes también? Sí, regálense cosas. Sí, antes de regalar también se regalen. Ustedes tienen que regalar. Regálense cosas. Tiene que tener una verguisa todo el año, güey. Exacto. Regálate algo. Quédate, papi. No te lo mereces. ¿Tú crees que tu exnovio se merece ese iPhone que tú estás dispuesto a trabajar seis meses para pagar? No, no, no. Tal vez... No se lo merece. ¿O no se lo merecía? No, carnal. No se lo merece. Ya olvídalo. No se lo merecía. Ya ni está con él y lo sigue pagando. Los quiero mucho, amigos. Disfruten con su familia y no se mueran en diciembre. Por favor. Feliz Navidad. Adiós. Feliz Navidad. Feliz Navidad.